El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, condena la aprobación a la Ley de Agentes Extranjeros, el cual es parte del espionaje de todas las actividades de los nicaragüenses, dijo Marlin Sierra. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, expresa su preocupación y condena ante la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que el régimen Ortega Murillo ejercerá un control totalitario sobre la ciudadanía en general, sobre los medios de comunicación, sobre las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y movimientos sociales, a través del control, el espionaje de todas las actividades en el ámbito político, laboral y económico. Esta nefasta ley viene a cortar por completo los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses y a acentuar el estado de terror ya existente en el país. A la vez, es evidente que con su aprobación, los Ortega Murillo ofrecen un mensaje de nula voluntad para dar salida a la crisis iniciada en abril de 2018 y la decisión de perpetuarse en el poder a costa de represión y acciones criminales. Marlin Sierra, integrante del CENIT, hizo un llamado a continuar demandando que se respeten los derechos humanos en Nicaragua. Nuevamente, el régimen demuestra su profundo irrespeto a la voluntad del pueblo. También vulnera la constitución política de Nicaragua y los principios y pactos internacionales de derechos humanos de lo que Nicaragua es parte. No le importó el llamado del Parlamento Europeo ni el llamado de ninguno de los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional. CENIT llama al pueblo de Nicaragua a fortalecer la lucha, a no temer y seguir defendiendo con valentía la libertad, la justicia y los derechos humanos, porque derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Para Noticias 12, Castalia Zapata.